Ahora que ya tenemos lo que vendría a ser el subchasis fuera, ¿para qué hemos sacado esto exactamente? Pues para limpiar todo bien. O sea, la caja del filtro está ya bastante petaísima y está bastante sucia. Hago un poquito de magia, voy a hacer un chasquirito y ya tendremos lo que vendría a ser toda la pieza limpia. Bueno, ya tenemos lo que vendría a ser todo el subchasis, la caja del filtro y todo bien limpito, lo hemos limpiado todo bien, lo hemos dejado todo ready. Así que ahora que ya tenemos esta pieza lista, también tenemos por aquí lo que vendría a ser el plástico nuevo que va a proteger el amortiguador. Aquí teníamos el viejo que ya está un poco estropeillo, pero más que nada es para acabar de poner todo el restyle. Le faltaba esto para complementar toda la estética nueva y pasar a negro, que es como lleva el color moderno. ¿Qué pasa, riders? Estoy aquí editando el blog ahora mismo y la verdad es que ya está casi terminado. Ahora me faltaba poner una introducción porque como esto es la parte 2 del blog que visteis la semana pasada, bueno, del blog 0, que se divide en dos partes porque era demasiado largo, pues tendréis por aquí la parte 1, por si no lo habéis visto, para verla primero y luego ver esta. Y hoy va a ser más lo que quedó del otro día de la parte de taller, en la que cogemos la onda, le hacemos todo el repaso y todo lo que vendría a ser todo el trozo de taller. Así que bueno, os dejo con este blog, que no acaba de ser muy blog, es más como un vídeo de taller. Pero bueno, os dejo con eso y a partir del próximo blog, que ya será el número 1, ya irá todo más como debería de ser con los siguientes blogs. Así que me dejo de historias y vamos con el vídeo. Bueno, y ahora ya solo nos faltaría el de este, así que vamos a hacer y ya estaría montado. Y así es como quedaría el plástico nuevo, la verdad es que lo mejora bastante, o sea, muy muy guapo. Y como los tornillos pintaditos, pues ya queda esto de otra forma. Así que vamos a ir montando lo que vendría a ser toda la parte de arriba, vamos a acabar con lo del filtro y nos ponemos con la cadena. Bueno, y el buen Pro Circuit ya lo tenemos aquí preparadito y vamos ya a meterlo para dentro de la moto para ya ir terminando de montar esto por aquí. Así que lo vamos a dejar por aquí, voy a soltar el teléfono para poder poner el tornillo y vamos a ir ya acabando de colocar. El filtro lo tenemos por ahí, que ya lo he dejado preparado y ahora se lo montaremos por aquí. Pero vamos primero a terminar esto y ahora nos pondremos con la rueda. Bueno, tengo por aquí el filtro. Vamos a ver si sale esto, voy a intentar ponerlo con una mano mientras os enseño cómo lo montamos. Vamos a poner por aquí, lo vendría a ser la guía y vamos a coger y a montarlo aquí en la moto. Así que vamos a ver, lo podemos meter sin lidiarla muchísimo. Bueno, y ya tendríamos, lo vendría a ser el filtro colocado en su sitio, así que una cosa menos, las manos de pitufo y pedazules. Ahora ya vamos a coger y vamos a ponernos con lo que vendría a ser la cadena, vamos a sacar el piñón, la cadena y el plato y vamos a cambiarlo todo. Lo dejamos ya listo para rodar. A ver si lo montamos todo y nos da tiempo antes de que se acabe de hacer de noche para poder, a ver si nos da tiempo que se acabe de hacer antes de que se haga de noche para que podamos arrancarla y darle algún golpecito de gas. Entonces, en este lado está al contrario de la cámara, lo voy a enseñar un poquito desde aquí en primera persona. Y es que lo primero que voy a hacer va a ser quitar estos dos tornillos para poder aflojar pisando el freno, porque ahora que está montado será más fácil. Para poder aflojar este tornillo y poder aflojar el tornillo lo vendría a ser el piñón. Así cuando lo tengamos flojo, pues ya quitamos el cierre y una vez tengamos el cierre quitado, pues ya podemos cambiar el piñón, el tornillo saca la cadena, cambiar el piñón y ya procederemos a quitar la rueda y cambiar el plato antes de montar la cadena nueva. Así que os voy a ir actualizando conforme vaya haciendo. Vale, ahora ya tendríamos el tornillo flojo. Lo que vamos a hacer, aquí está el cierre, lo vamos a desplazar para más o menos por aquí, para que se quede a mano. Bueno, a ver, le llevo el cierre para acá y lo tendríamos. Pues vamos a quitarlo de aquí con los alicáteres, tal que tirarle para atrás y ya estaría. Y ahora ya acabamos de sacarlo de aquí, lo vamos a poner aquí mismo de momento y ya podemos hacer tal que así y sacar por aquí el cierre. A ver si conseguimos que acabe de salir todo. Esto lo dejamos caer para abajo y cogemos y retiramos de aquí para que se venga con nosotros, con cuidado de no liarla, para que se venga con nosotros. Y bueno, aquí tendríamos, lo vendría a ser el piñón, le quitamos el de este y por aquí tendríamos el piñóncico, como podéis ver. Lo vamos a dejar por aquí y ahora ya vamos a estar sacando el de este, a ver si lo puedo abrir con una mano. Voy por aquí y aquí tendríamos el mismo piñón, bueno, el mismo piñón, este es un poquito mejor. Esto ya bajamos por aquí a un lado, guardado. Y aquí tendríamos el otro. Como veis, la diferencia no va a ser muy muy notable. Luego, en este vlog no, pero en el próximo vlog intentaré traerme el piñón que llevaba antes que este, que sí que estaba reventado, está doblado y todo. Y será gracioso ver la comparación de cómo estaba o cómo no estaba. Vamos a montarlo. Esto por aquí y esto por aquí. Bueno, vamos a limpiar un poco antes de montarlo y lo dejamos ya dentro. Esto ya es muy sencillo, simplemente vamos a sacar esto, estos tornillos aquí, y ya podremos sacar el plato este. Ya está un poquito más estropeillo y montar el nuevo. Ya tendríamos los tornillos fuera, así que el plato viejo, que ya está acabado, se va fuera. Y ahora ya cogeríamos, lo que vendría a ser, el platico nuevo rental. Hemos cogido los mismos dientes, para la Honda, con sus pegatinas, que ahora miraremos para ponerlas luego a la moto. Lo veis aquí, las pegatinas, que no sé, vosotros, como lo veis, se las ponemos aquí, en el basculante o no. Faltaría una aquí delante, para complementar un poco la raya, pero yo creo que podría estar guay. Luego miramos, de momento las vamos a dejar aquí. Que ya lo pierdo. Esto de grabar y tener la otra mano usando, no acabo de pillar. Luego, que tendríamos el otro plato. Vamos a cerrar ahí con el pecho el de este. Y aquí estaría el platico rental, que... Buah, 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 buah. Me flipan estas cosillas, te lo juro. Entonces esto ya, pues lo pondríamos por aquí. Agarraríamos tornillos. Y montarlo. Y a ver cómo queda. Pero, buah, qué pasada. Me encanta. Aquí tendríamos la cadena que vamos a estar montando, en la DIT. Y, bueno, hemos cogido esta, que sería tal que esto de aquí. La cadenita nueva, DIT, con su cierre, bueno, trae su cierre, como siempre. Y ya estaría. Ahora ya que ya tenemos la ruedecita montada por aquí, como habréis visto en el timelapse, que se me había olvidado sacar la chapa que dejemos aquí puesta de seguridad. Y, pues, he tenido que pedir ayuda para que me ayudaran a sacarla y demás. Una de las liadas típicas. Así que, nada. Ya tenemos la corona puesta. Tenemos por aquí el piñón simplemente apuntado. Ahora quiero poner la cadena. Y ya, pues, con la cadena puesta, ya podremos tensar, apretar y acabar de regularlo todo. Así que, nada. Vamos a montar la cadena DIT. Ya tendríamos lo que vendría a ser todo colocado por aquí. Ahora lo que vamos a estar haciendo, para ya acabar de cortar la cadena irregular, es, vamos a desplazar esto de aquí, vamos a aflojarlo, lo vamos a meter más adentro, para que la rueda se ponga más hacia adentro, y así, cuando la cadena se vaya gastando y se vaya alargando, pues, que podamos regular la rueda, ir tensándola poco a poco, porque si no, aquí ya tendríamos un trozo tensado. Entonces, vamos a hacer eso. Lo voy a regular todo, porque al final, básicamente, hay que coger un troncha cadenas de estos, quitarle los eslabones que sobran, como veis aquí que ya sobra, pero bueno, ahora sobrará un poco más cuando regule el de ese. Ponerlo al punto, regularlo y demás. Así que, lo hago fuera de cámara, porque al final simplemente es eso. Desplazar la rueda, poner el de este, mirar lo que sobra, quitarle el trozo que sobra, poner el cierre, apretar allí, apretar la rueda y poner el plástico protector del piñón. Y ya estaría. Así que lo voy a hacer en un momentito, fuera de cámara, y ahora cuando esté listo, seguimos, bueno, os cuento lo que vamos a hacer ahora. A ver, os hago un pequeño inciso. Iba a montar lo que es la cadena, ya lo hemos quitado el trocito, como podéis ver por aquí. Y vamos a montar lo que es el cierre, que es este el que traía, pero tenemos un problema, y es que el cierre se vendría a ser remachado. Entonces, eso es un follón enorme, y no me gusta poner los cierres remachados. Así que lo que vamos a estar haciendo, tengo este cierre por aquí, que es suyo, con su cierre normalito. Vamos a estar poniendo este cierre, y en el blog iremos luego a buscar a una tienda de motos, pues, lo que es el cierre normalito, para poder ponerle el cierre nuevo. Este va a ser un cierre provisional, simplemente para poder acabar de regular. Ya vamos a echar la rueda para adelante, y ahora pues me diremos que quedan aquí cuatro dedos. Bueno, me falta un dedo correcto. Ah, sí, cuatro dedos ahí que entre la cadena. Y ya, pues entonces cuando tengamos el cierre, se lo cambiamos, y ya estará listo. Aquí tendríamos, lo que vendría a ser el piñón, la cadena montada y regulada, que esto básicamente es, con esto, ajustarlo, te ayudas a medir con los puntos de aquí, y miras que queden cuatro dedos, justo donde acabaría más o menos por aquí, así, que queden unos cuatro dedos, que sea lo máximo que levante, y ya estaría. Y una vez esté eso hecho, ahora lo que hay que hacer es, como el eje al final se le pone grasa y demás, pues se puede manchar un poco el disco, entonces limpiar bien todo lo que vendría a ser el freno, el disco, pues limpiarlo bien, que no vayamos a tener problemas. La cadena no la hemos engrasado, habría que engrasarla, pero como tenemos que buscar lo que es el PRS, pues ya lo engrasaremos después todo bien. Pero ahora ya tenemos lo que vendría a ser, sin darle aquí con impresiones, está claro, solo a lo que es el disco, todo limpito, y ahora lo secamos un poquito y ya estaría perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!